De lunes a lunes estoy de vitrina De vitrina De vitrina Con todo lo que acabe el encendido estamos en la esquina De vitrina Tú pareces un control porque coges to' mi pila De vitrina Mi cadena de vitrina, mi tenisa de vitrina Mi anillo son de vitrina, mi pintada de vitrina Yo estoy de vitrina, mira me ves de vitrina De vitrina Patio puyando De vitrina De vitrina De las mujeres con su vestido De vitrina Hecha con su lipo De vitrina Los kigares tan durisimos De vitrina Yo soy un capo de la música tranquilo Ven manilo, una fiesta de la mía vale más que 4 kilos Yo ven que llegan los tigueres bacanos Tengo cuarto en dólares en euros y en dominicano Me busco to' yo, tengo to' yo, exploto Como estamos en navidad creo que soy Santa Claus Me busco to' yo, tengo to' yo, exploto Como estamos en navidad creo que soy Santa Claus Me busco to' yo, tengo to' yo, exploto Me busco to' yo, tengo to' yo, exploto Me busco to' yo, exploto Me busco to' ¡Suscríbete!